En vía a Puerto Nari, Antioquia, con un disparo, le arrebataron la vida al porteño Jefferson Julián Sánchez Zuluaga, de 25 años. En hechos violentos que son materia de investigación por las autoridades, murió el joven trabajador de una empresa de telecomunicaciones en el municipio de Puerto Berrío, quien se movilizaba en su motocicleta a prestar servicios en Puerto Nari. El sábado 7 de septiembre, en horas de la tarde, sujetos al parecer por hurtarle la motocicleta, interceptaron al joven Jefferson Julián Sánchez Zuluaga y en el forcejeo, según hipótesis de la policía, le propinaron un disparo en el rostro. En vía a Puerto Nari, en sector La Arrocera, fue hallado el cuerpo sin vida. Con este lamentable hecho, se incrementa a 33 la cuenta de muertes violentas en Puerto Berrío en lo corrido del año. El mayor Carlos Ardila Pérez, comandante del segundo distrito de policía, se refirió al homicidio. En un hecho lamentable, un joven de 24 años que trabajaba en una compañía de telecomunicaciones que venía del corregimiento de la sierra de hacer unos arreglos de internet, allí al parecer es abordado por unos delincuentes, le hurtan la motocicleta y la hipótesis que tenemos es que en el forcejeo lo impactan con un disparo de arma de fuego a la altura de la cara que produce su fallecimiento. Nos duele también, como todos los porteños, este hecho lamentable y estamos volcando todos los esfuerzos para que se desarrolle la investigación de la manera más rápida y ágil y logremos dar con la captura de estos dos delincuentes que han generado este lamentable suceso.